¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video, video de martes, Pilati News, con las últimas novedades, noticias explicadas y comentadas de los acontecimientos que rodean el boxeo de primer nivel y obviamente hay noticias, novedades importantes. Tienen que ver con Jaime Munguía, que sorpresivamente el Consejo Mundial de Boxeo lo llevó al primer lugar de su clasificación, jornada de martes de café, en la cual estuvo Fernando Beltrán de Sanfer precisamente, un cambio brusco que puede tener su explicación o puede tener dos o tres explicaciones diferentes. Explicaciones diferentes que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para David Benavides. La primera, por cuál razón pudieron hacer ese cambio tan brusco de llevarlo al número uno y quitar de esa posición a Christian en Billy, yo creo que puede ser también para tener una justificación relacionada con lo que dijo Mauricio Sulaimán de que ahora en marzo, curiosamente, se va a dar, se va a conocer el estatus real de David Benavides como retador obligatorio. Una definición que para mí no tiene explicaciones, ni arriba ni abajo. Nadie sabe, incluso mucha gente se pregunta qué significa, pero sería en marzo que sería oficialmente declarado retador obligatorio de Canelo Álvarez David Benavides. Todos pensábamos hace rato que lo era, pero según Mauricio Sulaimán será ahora en marzo. Eso que significa que queda libre Canelo Álvarez para su pelea del 6 de mayo y a nivel del Consejo Mundial de Boxeo debería tener una pelea obligatoria después de esa pelea. Dejemos de lado por ahora los otros organismos. Significa también entonces que al estar en la posición de número uno, Jaime Munguía puede ser directamente al retador y no David Benavides. O en su caso, o en su debido caso, interpretando como lo interpreta sus reglamentos el Consejo Mundial de Boxeo, ustedes no duden de que diría que según los estatutos ahora Jaime Munguía tiene derecho a pelear contra David Benavides y de allí salir el retador, una suerte de mini eliminatoria. Se pelean entre los dos, se eliminan entre los dos y el ganador entonces iría contra Canelo Álvarez. Esa podría ser una opción sugerida por todos, por Sanfer e inclusive por PBC. Porque yo estoy seguro que por el lado de Jaimon a ellos no les desagrada la posibilidad de tener allí a Jaime Munguía por lo que significa hoy Munguía comercialmente. Dejemos de lado lo boxístico. Es una figura de primer nivel comercial que atrae, que llena arenas y que evidentemente es muy seguida y sería un éxito comercial con Canelo o contra el propio Benavides. Quizás han entendido que el negocio va por ese lado y han establecido una figura denominativa del camino para una pelea contra Canelo Álvarez en septiembre que inevitablemente tenga que pasar por una pelea entre Benavides y Munguía, la cual sería en mayo seguramente, tal como quieren muchos. De hecho ha estado siendo negociada, uno de los que más la quiere es Sansón Lecuovic, el representante, el promotor de David Benavides y a la propia Golden Boy tampoco digamos que le disgustaba realizar esa pelea al punto que la estuvieron negociando hasta última hora. Estaba todo para firmar, una buena cantidad de dinero que iban a recibir los dos rivales, creo que eran 50 y 50. Es decir, estaba todo establecido y no se realizó. Pero decidieron irse a una pelea contra John Ryder. Ahora como que el camino de Munguía para llegar a Canelo pasa por Benavides y por ahí quien sabe el camino de Benavides también para llegar a Canelo pasa por Munguía con el beneplácito y la bendición del propio Canelo Álvarez. No duden ustedes de que este movimiento se hace quizás con la anuencia de Canelo Álvarez, como todas las cosas que hace Mauricio Zulaimán, que seguramente lo consultó. Entonces Canelo Álvarez dijo, sí, sí, no hay problema ninguno, peleó contra el que sea. Digamos, vamos a decir Charlo, pero puede ser otro que le elijan. Por ahora es Charlo, pero nadie sabe. Pero el 4 de mayo pelea Canelo Álvarez y después iría contra el ganador de esa pelea. Se van a sacar todo lo que tengan y van a llegar, digamos que para Canelo Álvarez hasta puede ser una buena opción. Que entre los dos se enfrenten y después él enfrentaría al vencedor. Habría cláusulas, lo que ustedes quieran, pero iría contra el vencedor de esa pelea. De ahí entonces a que por ese lado entonces sería un gran beneficio para David Benavides que eso ocurriera. Porque si no era Canelo, el rival que de todas formas le interesaba enfrentar a David Benavides era precisamente Munguía, por lo que significa Munguía y por el tema de la ganancia, del dinero que iba a ser una cifra muy elevada. Esa sería la buena noticia para Benavides. La mala noticia sería la otra, de que hayan puesto allí a Jaime Munguía porque o sea Canelo o sea la propia PVC que anda haciendo sus negociaciones, le interesa tener a Canelo contra Munguía en septiembre. Entonces no quiere quedar fuera del negocio y como lo tienen atado a Canelo Álvarez por dos peleas, iría la de mayo y después en septiembre. Ya que Canelo no quiere enfrentar directamente a David Benavides, entonces le habrán ofrecido a Munguía a través de PVC, arreglándolo con una ganancia dividida, con Dazón, como ya lo hicieron en la oportunidad de la pelea de Ryan García con Yerbonta Davis. Y no duden ustedes que en ese caso entonces sería la pelea, sería la otra opción, sería la pelea directamente de Munguía en septiembre contra Canelo Álvarez, después que Canelo Álvarez solvente el compromiso que tiene con PVC de ahora el 4 de mayo. Esa es otra opción. Y otra opción, yo esta la considero la más lejana, la más lejana de todas, es que Mauricio Zulaimán simplemente no quiere perder rueda con lo que significa Jaime Munguía como fuente de recursos, que genera ganancias. En ese caso entonces, ustedes no duden de que simplemente está haciendo eso para tratar a su manera de pasarle la pierna a la Organización Mundial de Boxeo. Porque recuerden ustedes, en la Organización Mundial de Boxeo también figura como número uno hace buen rato, en su última convención lo llevaron al número uno de las 168 libras a Jaime Munguía. Es posible, esto es una de las grandes posibilidades. Quizás captó Mauricio Zulaimán o se enteró, o supuso, que después de la pelea de este sábado, si Edgar Berlanga vence a Padray McCrory, la Organización Mundial de Boxeo va a estar ordenando esa pelea como eliminatoria para después de una pelea contra Canelo. Es posible, no hay otra. La única manera, en caso de que Munguía evite a Berlanga, es precisamente una orden de la Organización Mundial de Boxeo que perfectamente lo puede hacer para no perder rueda. Y eso todavía estamos cerca de que pueda ocurrir. Después de que Berlanga enfrente ahora a McCrory y lo vence el lunes o martes, la OMB está decretando esa pelea. Y lo que puede tener esto, digamos, de consecuencias, que pueden ser hasta funestas, para el negocio en sí, es que se enojen en la Organización Mundial de Boxeo por lo que está haciendo el Consejo Mundial y tomen una medida drástica. La medida drástica fuera que ellos le ordenen ya a Canelo Álvarez una pelea contra Munguía. Pero por el lado de la OMB. Pero cuidado porque puede suceder otra cosa. Que la Organización Mundial de Boxeo tome alguna decisión que todavía uno no alcanza a visualizar, pero que sea una respuesta a esto que está haciendo el Consejo Mundial de Boxeo. Porque saben ellos de que si lo llevaron al número uno, a Munguía, es porque están buscando algo rápido. Y algo rápido significa que quede fuera de ese rápido la Organización Mundial de Boxeo. En ese caso, entonces, puede pasar cualquier cosa. Le pueden quitar el título a Canelo, lo pueden dejar vacante porque Canelo no lo defiende. Eso es difícil porque ya lo defendió por el lado de la OMB. Pero le pueden ordenar una pelea, digamos, por el lado de la OMB, ordenar una pelea a Munguía contra Berlanga. Si Berlanga no la acepta, si Munguía no la acepta, en ese caso, designan a Berlanga como retador obligatorio de Canelo Álvarez. Imaginen ustedes. Después del sábado, le dicen a Munguía, ok, nosotros queremos que enfrente a Berlanga. No, no lo voy a enfrentar porque estoy esperando a Canelo. Perfecto. Lo retiran del número uno, llevan al número uno, todos en el mismo día, llevan al número uno a Edgar Berlanga y le ordenan a Canelo Álvarez defenderlo contra Berlanga. Y dicen, bueno, pero ya lo defendí. No nos interesa. Esta es orden de la Organización Mundial de Boxeo. Porque si miramos directamente a los ojos de lo que ha sido el desmadre de las peleas obligatorias de Canelo Álvarez, ni siquiera esta en la cual enfrentó a John Ryder puede ser considerada obligatoria, porque las obligatorias que estaban por delante eran las de la FIB, de la Asociación Mundial de Boxeo, hasta del Consejo Mundial de Boxeo. La OMB era el último en la fila y pasó al primero. Si pasaron una vez, pueden pasar dos veces. Entonces van y le ordenan Berlanga contra Canelo Álvarez. ¿En qué quedamos? ¿Puede darse? Sí, porque los organismos son instituciones que cambian sus reglamentos en función de sus intereses. Y por ahí se enoja con el Consejo Mundial de Boxeo. Y esa puede ser también otra de las consecuencias de esta movida que ha hecho, esta audaz movida de llevar a Jaime Munguía al número uno. ¿Y por qué les digo que esto se puede dar también? De que le ordenen, digamos, le ordenen a Munguía pelear contra Berlanga, lunes o martes. Y si Munguía no acepta, le quitan el título, le quitan la condición de número uno, llevan a Berlanga y ordenan directamente la pelea de Berlanga contra Canelo Álvarez. Porque por detrás de la Organización Mundial de Boxeo está la influencia de Machirún y de Eddie Herr. Y Eddie Herr con Edgar Berlanga se está jugando mucho este fin de semana. ¿Por cuál razón? Porque Berlanga, después de esta pelea, yo estoy seguro que sus manejadores directos van a exigir una pelea grande donde haya mucho dinero. Recuerden ustedes que se le prometió mucha cosa a Berlanga y no se le cumplió. Está aquella posibilidad de que Berlanga se transforme en el nuevo Dimitrius Andrade de Machirún. Que le hicieron un buen contrato, que lo tuvieron con dos o tres peleitas si tuvieron que soltarlo porque no le consiguieron las peleas que requería, que le prometieron y que exigía Dimitrius Andrade. El propio Eddie Herr lo dijo, infelizmente no pude conseguir aquello que merecía, no pude conseguirle sus peleas, lo dejaron libre. No duden ustedes que después de este sábado, tras una muy buena victoria que pueda lograr Edgar Berlanga sobre Padray McCrory, él va a estar exigiendo o bien Munguía o directamente una pelea contra Canelo Álvarez. Contra Canelo Álvarez, casi imposible conseguirlo. Contra Munguía es lo más posible. Si no se da esa pelea, yo estoy seguro de que va a arder Troya. Y puede ser que arda Troya por el lado de la OMB que ordene directamente la pelea de Munguía contra Berlanga. Y si Munguía, ahora atado a los negocios que hayan hecho allí por el Consejo Mundial de Boxeo, le dice que no, yo me juego la ropa, quitan a Munguía y ponen a Berlanga y automáticamente, digamos todo a la misma hora, y ordenan directamente Berlanga contra Canelo Álvarez. Si Canelo no responde en 30 días, le quitan el título y allí se arma la de San Quintín. Porque Canelo Álvarez sigue siendo Canelo Álvarez en cierta medida porque tiene los cuatro títulos. Si pierde uno, empieza a perder consistencia su condición de superestrella. Recuerden ustedes e imaginen ustedes los que entienden de boxeo. Los que ven el boxeo tal cual es, imaginen ustedes a Canelo Álvarez sin títulos. En este momento era simplemente un empresario exitoso al cual nadie interesaba porque no tiene ningún título. Si se lo quita la OMB, puede haber un efecto en cadena y pasar lo mismo con la FIFA. Que le ordene una pelea contra Skull, que es el número uno, o directamente le quite el título y ordene, así sea un título interino, pero lo quite también. Y no sabemos lo que puede pasar con la Asociación Mundial de Boxeo, donde está allí por detrás precisamente David Morrell, recordando además, no obstante, que David Morrell es campeón regular, no es clasificado. Entonces, según los estatutos, será o no será el obligatorio, que es otro aspecto en el cual, en cierta medida, puede perjudicar a David Benavides, cerrando el círculo y volviendo a donde empezamos. David Benavides podría ser entonces ahora oficialmente el que tenga que enfrentar en una eliminatoria al nuevo número uno, Jaime Munguía, y el ganador iría contra Canelo Álvarez. Todos estarían así dentro del Consejo Mundial de Boxeo, que quizás hicieron algún tipo de negociación a nivel de PVC, la van a salvar por ese lado. Y obviamente dejarían afuera la OMB, que podría dar un grito de guerra, clavar la lanza, decir, hasta aquí llegamos, los muchachos, y hacer algún lío que terminen en una orden directa de que Canelo tiene que ir contra Edgar Berlanga después de este sábado. Puede pasar cualquier cosa, pero recuerden lo que les estoy diciendo, son todas especulaciones, pero amerita hacer especulaciones de que puede pasar cualquier cosa desde el momento que hubo este movimiento tan extraño, tan estrambótico de poner a Munguía, vaya, en qué momento, en el número uno del Consejo Mundial de Boxeo. A alguien le están pasando la pierna, no sé a quién. Quizás está PBC por detrás de todo esto, quizás no. Quizás esto simplemente es una suerte de juego de ilusionismo de Mauricio Sulaimán, que es muy probable, o de lo contrario, hay un gran tejima deje por allí que tiene que ver con Fernando Beltrán, con Mauricio Sulaimán, y vaya a saber con quién más para poder meter allí donde no han logrado meter aún a Jaime Munguía buscando aquella gran pelea, su gran día de pago, que puede ser en septiembre, que puede ser en diciembre, o no puede ser nunca, pero algo va a pasar en estos próximos días en función de ese movimiento que se dio en estas últimas horas de pasar a Munguía al número uno en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo.